En este video super mega especial, vamos a realizar todos los niveles de poder de Poppy, el juguete aparentemente más importante de toda la franquicia de Poppy Playtime. Y hoy veremos todas sus fuerzas de poderes. Es momento de empezar. Comenzamos con Poppy en forma de muñeca sin vida. Acá la vemos dibujada bastante feliz. Ella sería uno de los muñecos más importantes de toda la empresa de juguetes Playtime. Acá la observamos con el artwork oficial del juego, siendo uno de los emblemas más importantes de esta empresa. Ella tiene la capacidad de hablar con los humanos cuando se le jala una cuerda de atrás. Poppy fue uno de los juguetes iniciales en tener propia vida. Al parecer, se dice que la empresa Playtime estaba elaborando experimentos para que los juguetes cobraran vida para generar más ventas. En este caso, Poppy obtuvo vida propia. Por el momento, no se sabe si ella es malvada o buena. Pero debido a que en general, todos los juguetes de esta empresa tienden a ser malignos, es muy probable que en el futuro, ella se vuelva malvada o sea la antagonista principal. Acá la vemos atrapada en una caja de madera. Al parecer, ella habría estado en este lugar durante mucho tiempo y no se sabe quién fue el que lo dejó ahí. Podemos concluir que ella posee un bajo nivel de poder ya que no es capaz de abrir esta caja de madera y ni siquiera romper el vidrio. Esta es una representación anime de cómo habría estado atrapada en esta caja de madera, posiblemente estando bastante triste. Después de esto, sabemos que el denominado T-Player, o sea el jugador, es el que abre esta caja con una de sus manos especiales. Al final del capítulo 1, Poppy intentaría aparentemente ayudar al jugador a destruir a los juguetes monstruosos de la compañía. Pero, en un momento, fue capturada por Mommy Long Legs en el capítulo 2. Acá la vemos que otra vez sería secuestrada o de alguna manera encerrada. En los demás capítulos, se ve que Poppy ayuda al jugador en varias tareas. Ella sería de vital importancia, aunque no se sabe el por qué los demás monstruos tenderían a odiar a Poppy. Poco a poco se revela un aspecto muy siniestro de Poppy, al punto de comenzar a atacar al jugador. Al parecer, ella habría ganado más fuerzas durante los demás capítulos de Poppy Playtime. Y se ve que hasta Poppy puede controlar fácilmente a los hoogie-boodies, es decir, los hoogie-woogies pequeños, asustando muchas veces al jugador. En un momento extraño, Poppy comenzaría a presentar cuadros de inestabilidad emocional, y a veces ayudaba al jugador, mientras que otras lo insultaba o atacaba. Es así como Poppy le dice al jugador que ella, siendo la primera muñeca en ser creada y además en tener vida, envidiaba bastante a los demás juguetes populares que opacaban su brillo. Y por eso mismo, ayudaba en un inicio al jugador a derrotar a los demás juguetes malignos. Esta revelación en los últimos capítulos de Poppy Playtime hicieron que Poppy se vuelva la villana principal, ya que ahora presentaría celos del jugador, aunque muy en el fondo se presume que estaría sufriendo de sus actos malvados. En los capítulos finales, Poppy controlaría no solo a hoogie-googie, sino a todos los juguetes. Ella se volvería un ente casi fantasmagórico que aterrorizaba, mediante screamers impactantes, al jugador. Poppy seguiría adquiriendo poderes brutalmente aterradores y hasta mágicos, al punto de incendiar toda la fábrica de juguetes. Ella revela en estos capítulos que su anterior vida era una humana bruja, y que recién ahora estaría despertando sus poderes mágicos. Esta es una forma final de Poppy, siendo una muñeca capaz de fusionar a todos los juguetes de la fábrica. En este capítulo de Poppy Playtime, ella fusiona a todos los juguetes y los hace enfrentarse al jugador, siendo una de las batallas más memorables, aterradores y difíciles de todo este juego. Al final, The Player, o el jugador, derrotaría a Poppy, le quitaría su magia oscura, y así es como Poppy se vuelve una muñeca, aún con vida, pero bastante amable, feliz y positiva. A partir de acá, Poppy seguiría siendo una muñeca mágica, pero sin ninguna intención malévola. Acá es cuando iniciaría las demás secuelas de Poppy Playtime. Aunque Poppy sería un personaje muy secundario, se narraría toda su vida, hasta su adultez. Esta es Poppy, con un estilo animado distinto, siendo casi parecido a un anime. Y por eso mismo, se le realizaría todo un anime completo, centrándose en toda la vida de Poppy, desde su anterior vida, siendo una bruja oscura, y finalizando, convirtiéndose en juguete, con magia, pero sin maldad. Así es como luciría en un mod de Friday Night Funkin', siendo la protagonista de este, y batallando con figuras clásicas como Boyfriend, Girlfriend, y hasta Pico. Se sabe que Poppy es una muñeca juguete, pero su cuerpo es de cierta forma orgánico, y mediante magia, ella comenzaría a crecer en tamaño, mientras pasaban los años, como si fuese una persona normal. Poco a poco, su cuerpo crecería, y hasta adquiriría, más poder mágico positivo. Esta sería una Poppy que dominaría la magia de alzar armas bastante pesadas. Ella sería protagonista de algún videojuego de Mob Games, en donde aplasta a monstruos aterradores. Mientras los años pasaba, su crecimiento seguiría aumentando, demostrando su desarrollo mágico. En este punto, ella habría curado mágicamente a todos los Huggy Cookies, haciendo los seres de buen corazón. Mientras Poppy crecía, la idea de ella era volver a abrir la fábrica de juguetes, pero esta vez haciendo bien las cosas. Es decir, sin ningún monstruo acechando cerca, ni experimentos oscuros fallidos. En los nuevos capítulos de Poppy Playtime, ella sería uno de los personajes que apoyaría bastante al protagonista. En estos capítulos cuenta, como un extraño ser siniestro, volvería a entrar en la fábrica de juguetes, ahora abierta y reaperturada. En este nuevo juego, al pasar los años, ella seguiría creciendo en tamaño. Esta es una representación de anime, de su adultez, pero teniendo el mismo atuendo de su ropa característica. En el mismo nuevo juego, ella por el momento es poseída por un ente aterrador, convirtiéndose en un ser temible. Esta forma solo lo obtuvo por un momento, ya que con ayuda del jugador, pudo curarse de esta transformación. Se sabe que con los años, Poppy sería aceptada en la sociedad fácilmente, siendo la dueña de toda la nueva fábrica de juguetes, re-reaperturada. El jugador, que como sabemos, fue un extrabajador, y en estos momentos se volvería una de las figuras importantes de esta nueva fábrica. Esta es Poppy, en un estilo anime, contando todas las aventuras que tuvo Poppy a lo largo de su vida. Y este sería como se vio por última vez a Poppy, siendo una humana de juguete, adulta, que hasta se casaría con un personaje desconocido. Muchos piensan que sus hijos, de Poppy adulta, nacerían malvados, abarcando nuevos capítulos de Poppy Playtime. Pero esto, por el momento, tan solo serían rumores de fans. Y estos fueron todos los niveles de poder de Poppy, desde su forma más débil hasta su forma más adulta. Averiguar esta información del futuro me llevó muchos años de investigación, así que espero que les haya agradado. Suscríbete y deja tu pulgar arriba para apoyar este material. Si quieres apoyar con más, conviértete en miembro honorario. Ahora sí, se despide su mejor amigo y vecino, el hombre Tracer. Adiós para siempre. Bye.